hola chicas bienvenidos a mi canal de youtube hoy os traigo este fantástico tutorial siempre digo la palabra fantástico tutorial porque realmente si me parece es un maquillaje muy 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 bonito para el otoño para todas las chicas para todos los colores de los ojos para morenas para rubias realmente encontré por casualidad esta otra paleta select me encanta estos colores y la textura que tiene esta sombra porque hoy vamos a ser por un momento como pintores vamos a dibujar y vamos a utilizar la técnica de acuarela vamos a mezclar estos colores con agua y convertir nuestro rostro en otoño espero que os guste este tutorial no olvidéis a suscribirse a darme like así voy a saber que os guste mi trabajo esto me va a motivar a grabar más y más y más y más y vamos a crecer juntos y si espero que os guste y que os voy a comentar y en mis uñas he utilizado este esmalte es de corres que os enseñé en vídeo anterior que me gusta es como frutos rojos un maquillaje súper sencillo muy fácil con una paleta muy económica y muy muy bonita bueno me he puesto un poquito otoñera si se puede decir así bueno por no hablar mucho vamos a probar un bibi es de una marca coreana skin 79 que me han dado en perfumería si alguien ha probado este famoso bibi escribirme por favor para ver qué tal os asiento en la piel y vamos a empezar voy a coger una brocha está bastante durita es de y fronche o y fronche no sé cómo pronunciar correctamente y vamos a empezar y esta marca coreana es que ellos sabéis que es pizza especialistas en las cremas que nos hace un efecto la cara super blanca wow confortable pero si se siente que tienes un bibi voy a pinar mis cejas y por ahora voy a dejarlas tranquilitas con cilet es de bourgeois número 51 es nuevo que he comprado y a ver qué tal y voy a tapar las ojeras vosotros podéis utilizar cualquier otro producto que tengáis a mano como siempre necesitamos que esta zona que esté más iluminada este triángulo debe de ser siempre muy iluminado así que podéis incluso utilizar una base de maquillaje dos tonos más claro que utilicéis normalmente vais a necesitar una brocha cualquiera que tengáis en vuestra casa que sea para vosotros cómoda para aplicar una sombra y vamos a mojarla yo voy a utilizar agua como no tengo ningún spray que se vende me parece que en sephora o en sephora y voy a mojarla voy a comenzar y paleta se llama snaps hot no sé si pronuncio correctamente de todos modos todos los nombres va a estar en la cajita de información voy a cogerla vamos a aplicar en mitad del ojo no os preocupéis no hace falta tener nada perfecto porque es un maquillaje como a la 90 pero con un toque de modernidad con misma brocha voy a coger este color la brocha sigue húmeda si ha secado tenéis que mojarla un poco y mismo color ponemos aquí hasta el centro del ojo ahora voy a coger esta brocha de Real Technique es realmente una brocha para iluminador pero yo voy a difuminar con esta brocha voy a humedecer un poco y ir difuminando solo los bordes voy a utilizar este color marrón bronce bastante oscuro voy a coger muy poco también con la brocha húmeda voy a poner aquí al final del ojo para dar un poco de intensidad pero muy poquito y difuminar pero en un maquillaje bonito hay que difuminar bueno bueno y para utilizar a lo máximo esta paleta vamos a coger este color más clarito de todos es un beige con un pigmento un poco gris y voy a utilizar una brocha esta pequeñita esto va a dar profundidad y este color nos dará como una corrección a nuestra nariz es un color precioso este color ponerlo en seco no en húmedo vamos a repetir con este color para poner segunda capa a nuestros ojos para que sea el efecto más fugoso ¿fugoso? existe una palabra así como fuego y este maquillaje es bonito que cualquier tipo de ojo cualquier forma del ojo os hará el ojo más grande y más clarito para dar fuerza a nuestra mirada voy a utilizar esta nueva máscara de pistañas de marca Corris con la máscara tan nueva hay que tener un poco de cuidado para no mancharse mientras que se secan nuestras pistañas vamos a dar forma a nuestras cejas hoy no quiero dar muchísimo intensidad pero voy a dar que sean más pobladas me gusta me gusta tener muchas cejas voy a utilizar mi producto favorito es de Kiko y voy a usar este color más clarito lo que hay en esta paleta y número es 01 color de mis cejas como podéis ver no he cambiado pero voy a dar más intensidad y más pelos a mis cejas con un gel de marca Catrice que también siempre os enseño en cada vídeo y me gusta mucho siempre las peino para arriba para que nuestra mirada no parezca cansada vamos a utilizar un lápiz es de color rosa palo para poner en la línea del agua para abrir un poquito nuestra mirada ahora vamos a poner pistañas voy a utilizar estas así muy finitas muy delicadas vosotros podéis utilizar lo que queráis si tenéis muchas pistañas no hace falta ni ponerlas o cortarla y simplemente pegarlo al final del ojo para tener esta mirada tan abierta como de mariposa con mis pistañas ahora vamos a otra vez coger este color más oscuro y poner en la línea para que no se nota nuestras pistañas como que vamos a voy a imitar a un Eveliner voy a utilizar esta brocha también voy a mojarla un lápiz negro y voy a poner dentro del ojo para que no se ve la piel entre pistañas y nuestra piel y reinamos con mucho cuidado y para dar un poco luminosidad a nuestro rostro voy a utilizar este bronceador bronzatar de marca Pupa Coral Island aquí tiene todos estos colores pero las rosas no voy a tocar solo voy a coger dorado y beige para contornear mi robot es de marca Cores número 32 utilizar como contouring porque siempre hay que contornear he puesto un poco de corrector de nuevo por aquí y vamos a utilizar un labial es de L'Oreal de adicción limitada de este invierno de esta navidad 2016 es un color burdeo bueno y último toque que vamos a dar es poner un poco de iluminador yo voy a utilizar esta sombra de los ojos es también Pupa un poco la nariz y voy a poner este rubor es de marca Essence es bastante fuerte así que antes de poner quitarlo exceso y poner un poco para crear un poco un color que sea en intermedio entre ojos labios wow que pretty y voilà miraos que cosa tan bella que bonito es realmente super bonito yo realmente se me olvidado de esta paleta encontré y digo wow voy a crear un maquillaje muy sencillo muy fácil de realizar y espero que os ha gustado que ha sido fácil no olvidéis suscribirse y muchas gracias por estar aquí un día más un beso muy grande y hasta el próximo video y olha este huevo que no consigo ah e aujourd hola dorado y beige y voy a poner Nunca sobra, bueno se cayó así que pupa tenéis que regalarme algo, no tengo que broncear mi rostro, unos así color, unos frutos podridos, frutos rojos podridos.